Aunque comentó que solo hacía su trabajo, Stryker se convirtió en un héroe por salvar la tierra de la invasión. Recibió la llave de la ciudad y la medalla presidencial de la libertad. La prensa y los paparazzi seguían sus pasos. Su biografía fue un bestseller durante todo un año. Los muñecos de Stryker volaban de las estanterías a las manos de los niños. Pero cuando Hollywood le pidió los derechos sobre su historia, Stryker les paró los pies. Nunca permitiría que Johnny Cage le interpretase.